Por parte de la defensa de la Rojinegra, se anticipa Tobar, le sale un buen pase, el control orientado, viene el disporo, golazo, 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 golazo. Tira, trata de llegar, pero lo más increíble, y no sé si coincidan conmigo, es que nunca levanta la cara, ella gira y sabe de inmediato dónde está plantada la puerta.